Si, queda uno Si, pues si te voy a marea Complemento predicativo Os vuelvo a repetir que a vosotros en el examen os van a pedir Os dan un texto y dicen ¿Hay algún complemento predicativo? Explica lo que es y pon un ejemplo del texto No, a ti no A ti no me pones oraciones de tres líneas para analizarla entera A esta gente no, a esta gente aunque lo reconozcan es suficiente Entonces el complemento predicativo Es muy divertido Porque lo que permite es decir dos oraciones en una Y yo pongo siempre el mismo ejemplo José Luis salió Borracho De la fiesta Yo aquí estoy diciendo dos cosas No estoy diciendo una ¿Qué estoy diciendo yo aquí? Que José Luis Estaba borracho Y que salió José Luis salió de la fiesta Directo no Directo jamás en la vida Porque no Ningún complemento directo empieza por la preposición de De la fiesta sería el complemento que vimos ayer El que vimos ayer De régimen De régimen De régimen No, no De No, borracho no Salió de la fiesta Alguien podía discutir Y decir que es de lugar ¿Vale? Eso se puede discutir Se puede discutir Pero si tú preguntas Ayer salí Te puede preguntar ¿A dónde fuiste? O te puede preguntar ¿De dónde saliste? Se puede discutir Pero eso no me interesa ahora Lo que me interesa es esto Borracho Vamos a ver Nosotros hemos dicho Que los complementos del verbo Creo que es el complemento directo El indirecto El circunstancia ¿Quién complementan al verbo? ¿No? Siempre hablan del verbo Ayer fui al cine Al cine habla ¿De dónde fui? ¿Vale? Pero borracho ¿De quién habla? ¿A quién se refiere borracho? Del sujeto Borracho No habla del verbo Habla del sujeto Y sin embargo Forma parte del sintasma verbal Además ¿Qué tipo de palabra es? Un adjetivo Es un sintasma adjetivo Bueno Pues siempre que tú te encuentres Con un adjetivo Después del verbo Que habla del sujeto Eso se le llama Complemento predicativo No, no Tú no hablas nunca No se repara nada Tú no Hay personas que se llaman filólogos Que se dedican a eso A estudiar lenguaje Tú no Otra gente sí Que se ganan la vida así ¿Para qué sirve eso? Pues hay gente que se gana la vida con esto Es importante No es importante Para ti no Para esas personas sí ¿Pero que no te impide hablar? No, claro Claro que no te impide hablar No, no te impide llevar una vida totalmente normal No sabe eso Ni usar el móvil Tampoco Puedes vivir sin móvil Y eso no te impide llevar una vida normal Y sin hacer canciones Y sin música Tampoco Te quitan la música Y puedes llevar una vida perfectamente normal No Y... Y la electricidad Tampoco ¿Tú puedes vivir sin electricidad? No, no Tú puedes vivir sin electricidad Puedes vivir Puedes vivir sin electricidad Vale Seguimos por ahí Puedes vivir sin agua corriente Puedes vivir sin agua corriente Igual que puedes vivir sin el complemento predicativo Si puedes vivir Te vas al lado de un río Te la van en el río Puedes vivir sin una casa Te puedes meter en una cueva Claro Por eso tú me dices ¿Se puede vivir sin el complemento predicativo? Sí Y sin luz Y sin agua Y sin gas Y puedes vivir sin limpiarte el culo De muchas maneras Ahora, vamos a seguir llegando Puedes vivir sin vacuna Puedes vivir Pero hay más probabilidad de que te mueras Las niñas En África Pueden vivir sin condones ¿Vale? Pero le van a pegar sida y se van a morir Pueden vivir ¿Vale? Hay una relación directa Entre el nivel educativo de las niñas En ciertos países de África Y la probabilidad de que se mueran De sida O sea, las niñas que estudian No mueren de sida ¿Por qué? Porque entre lo que estudian Aprenden Que para que no te pegue el sida Te tienen que poner un condón Ya está Tan fácil Entonces Y además Aprenden estas cosas Y un montón de cosas más La educación Está directamente relacionada Con el La esperanza de vida De esas niñas Y tú dirás ¿Y qué tendrá que ver? Que aprendan El complemento predicativo Aunque vivan o mueran Pues ahí lo tienen Entonces ¿Qué no te hace falta? Claro que no te hace falta A ti Tú crees que no te hace falta Y tú eres libre Libre totalmente De no aprenderlo Pero también eres libre totalmente De no usar el móvil De no usar la luz De no usar el agua De no usar todas las comodidades Que tienes Gracias a que gente Se dedica a estudiar Estas cosas Estas cosas Y otras cosas Como son La electricidad Que alguien Tuvo que volverse a estudiar Y que tú hubieras dicho Yo para que quiero saber Lo que es la electricidad Bueno pues alguien Al que le ha importado Lo que es la electricidad Ha conseguido Es una rama Del conocimiento Que ha tenido Aplicaciones prácticas Como que tú ahora Llegas a tu casa Y le dejas la luz Y se enciende Entonces Todo lo que se estudia Aumenta la esperanza De vida Y la calidad de vida De todos los que somos De todos ¿Eh? Entonces Depende de lo que estudias Bueno una gente Estudia lengua Otra gente Estudia informática Otra gente Estudia Biología Otra gente Estudia Si no hubiera Nadie que estudiar Así Y todo el mundo Dijera como tú Yo para que quiero saber Eso O eso no me interesa Entonces Nadie estudiaría Y no tendríamos luz No tendríamos agua corriente No tendríamos móviles No tendríamos ordenadoras No tendríamos Miles de cosas Entonces Cuando tú me dices Es que yo no voy por la calle A mí no me preguntan eso No Es que tú vas por la calle Porque hay ingenieros Que hacen las calles Y hay arquitectos Que hacen las casas Y hay gente Que pone la luz Y si no hubiera esa gente Tú no irías por la calle Es que no hay calle No hay mundo Si no hay conocimiento Y esto es una rama Vamos a dar conocimiento Le doy la vuelta A tu argumento Yo para que quiero saber eso Y por qué no lo quieres saber O sea ¿Por qué sabes Quién es el portero del Madrid? ¿Quién es el portero del Madrid? Eso sí lo puedes saber Y esto no Y esto no ¿Por qué? O sea ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante? ¿Saber esto? ¿O saber quién es el portero del Madrid? Y sin embargo Todo el mundo sabe Quién es el portero del Madrid Y no le duele Saberlo Yo solo he dicho del Madrid Que me he dicho de otro equipo ¿Eh? Es que cada vez que me voy a poner Con el portero del Madrid Me... Hombre Entonces Díganse de otra camiseta Otro equipo Entonces Cuando tú quieres aprender Te importa poco Lo que aprendes A mí me importa poco Yo quiero aprender Que me hablan de No sé Uy que guay A ver si aprendo algo Que me hablan de esto Uy que guay No sé qué Alguien me habla Uy pues tú sabes de esto A ver cuéntame Eso es curiosidad Y el ser humano Es fundamentalmente curioso Quiere aprender Lo que no quiere Es que lo obliguen a aprender A nadie le gusta Que lo obliguen Y tú te sientes obligada Por eso dicen No es esto No que va Pues te estoy diciendo Aprender esto Y tú Y eso ¿Para qué me vale a mí? No, pero Ya está Es muy bonito Claro que es muy bonito A mí me gusta ¿Por qué no lo voy a aprender? Yo me encuentro con un filólogo Y le digo Como ayer en Star Trek ¿Tú qué eres? Pues yo soy experta en sintaxis No sé qué Llegar tío Yo soy no sé qué Eh Experta en lenguaje Y llegar tío Y le dicen Ah sabes sintaxis Gramática No sé qué Y la tía Uy estás puesta Aunque eso lo sea Para ligar Puedo hablar Con una tía Del complemento Predicativo Una filóloga Me quiero ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿Tiene un problema serio? No Hay que tener Cosa en común ¿No? Sintaxis Me encanta Borracho Un adjetivo Que va después del verbo Y sin embargo Se refiere al nombre Es un complemento predicativo Eh Distinción Hay una distinción Entre Porque tienen mucho en común José Luis salió borracho No la misma siempre José Luis estaba borracho Si os fijáis La estructura De las dos oraciones Es la misma ¿En qué cambia? ¿En qué cambia? Aquí borracho Es complemento Predicativo Y aquí borracho ¿Qué función tiene? Que ya la hemos visto No 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 Estoy con esta ¿Qué función tiene borracho aquí? Muy bien Muy bien ¿Por qué es atributo? Ahí está Pues si os fijáis El complemento predicativo Es como un atributo Pero que el verbo no es estar Ser, estar, parecer Es como No es que es de un atributo Forma de distinguir El complemento predicativo Se tiene que operar ¿Eh? Está después del verbo Es un adjetivo Después del verbo Es un adjetivo Y una forma de distinguirlo Es Que hay que hacerse una operación ¿Siempre es un adjetivo? Sí ¿Y una operación a la intervención? Cambio de sexo Hay que operarse ¿Por qué? Porque Para reconocer ¿Borracho, borracho? ¿Esto lo habéis copiado, no? Sí Sí José Luis ¿Quién bebe de aquí? ¿Qué nombre? No ¿De aquí de usted ¿De quién bebe? Ah ¿Quién bebe? Nadie, ¿no? Pues no inventamos el nombre María Salió Si digo que María salió ¿Cómo salió María? Borracha Borracha ¿No sabéis quién es el posti? Sí Ay La niña está borracha La fuma un porro Entonces Una forma de reconocerlo Es que En algunos adjetivos Si yo cambio el sexo del sujeto Cambia el adjetivo Entonces Si pasa eso Seguro que es complemento predicativo Seguro 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 Pero hay adjetivos que no cambian Por ejemplo Si yo digo José Luis Terminó Feliz Feliz El examen Feliz Es para todo Para todo Feliz Neutro Claro Feliz Neutro Ahí no hay manera De distinguir Si es o no ¿Cómo se distingue? Sabiendo que feliz Es un adjetivo Este por ejemplo Feliz No vale ¿Hay algún adjetivo Neutro más? Feliz Triste No es tristo Y trista ¿Entre complemento predicativo Complemento circunstancial? ¿O complemento yo que sé Y yo Oye Puedes decir eso Mil veces Eso no te va a ayudar A distinguirlo Porque conozco cada uno Si yo veo un zoológico Yo reconozco Lo que es un tigre Lo que es un león Lo que es una girasa Porque los conozco No digo Es un follón de animales Un tigre Eso es un león Eso es un Entonces Por eso lo estoy explicando He explicado ¿Qué es el complemento directo? ¿Cómo se reconoce? ¿Qué es el indirecto? ¿Qué es el circunstancial? ¿Qué es el de nada? Pero tú lo veas Y lo reconozcas Y hay otra Confusión Típica Con el complemento predicativo Que Esto lo habéis copiado Que hay adjetivos Que sí valen Para reconocerlo Y otros Que hay que Basarse en que es adjetivo Nada más Vale Pues hay Otra distinción Que la gente se equivoca Y lo confunde Con un complemento circunstancial de modo Confusión Con él Complemento circunstancial de modo José Luis Terminó Rápidamente el examen La construcción de esta oración Es similar a José Luis salió borracho de la fiesta O José Luis Terminó feliz el examen Ahí está Esto es de modo ¿Por qué? Porque es un adverbio ¿Vale? Porque es un adverbio Entonces Sería predicativo Pero si yo pongo Ya Ya para volveros Totalmente locos José Luis Terminó Rápido el examen ¿Ahora qué? Es que María terminó Rápido el examen Ahí no cambia Es que Se refiere al examen Es que Se refiere al examen Es que Se refiere al examen No se refiere a José Luis José Luis ¿Eh? Pero claro Pero es que No pone rápidamente Pone rápido Es que Sí Que José Luis Que José Luis Fue rápido No lo sé No sé No sé lo que es ¿Qué? ¿Qué? ¿Pongo de modo? Porque se puede sustituir Por rápidamente ¿Qué pongo? No Atributo no Yo no lo sé Yo lo dejo ahí ¿Ustedes ¿Qué pondríais? De modo De modo Yo pondría de modo Porque Es como un adverbio Es como rápidamente Es que te va a decir lo mismo Y tampoco cambia ¿Está mal escrito? No No A ver Está mal escrito Pero yo lo digo Tú lo dices Todo el mundo lo dice Yo no digo Está mal escrito No Pero Yo lo digo Yo diría que es de modo Yo diría que es de modo Yo diría que es de modo Yo diría que es de modo